¿Qué tal amigos de TecnoCAD? Bienvenidos una vez más a esta sección llamada TecnoExpress. Yo soy Mari Ruiz y te voy a presentar las noticias más relevantes de toda la semana, pero de una forma rápida y sin tanto enredo. Así que te invito a que te pongas cómodo porque vamos a hablar de Xiaomi, ya que hoy se inaugura su nueva tienda MyStore en la Ciudad de México. Así que no te lo puedes perder toda la información al respecto. Al igual tenemos más información sobre Xiaomi porque quiere mandar al mercado uno de dispositivos de 48 megapíxeles. ¿Pueden creerlo? 48 megapíxeles. ¿Eso podrá ser posible? Al igual tenemos nuevas filtraciones de lo que va a ser el nuevo Galaxy S10 Plus y filtraciones de Sony con su pantalla flexible, algo que no has visto en ninguna otra parte. Y por último, hay mucha demanda, o no se puede decir demanda, más bien hay muchas críticas sobre el nuevo video de YouTube Rewind del 2018. Así que te invito a que te pongas súper cómodo, acomoda tus nalguitas y quédate a ver TecnoExpress. ¿Xiaomi apostará por un sensor de 48 megapíxeles en la cámara? Pues bien, te puede decir que más que una pregunta, se trata de una confirmación. Ya que dicha información ha sido difundida directamente por el confundador y presidente actual de Xiaomi, quien se ha encargado de postear una foto en la que se muestra la parte trasera de un equipo con el mencionado sensor a la vista en la red social china Weibo. La posible funcionalidad del dispositivo tal vez venga de la mano de un posible sensor de gran resolución que se encuentra acompañado de una aplicación que integre inteligencia artificial o alguna nueva tecnología que la compañía se está guardando muy pero muy bien hasta el momento. La llegada de dicho dispositivo del cual no se ha informado el modelo está programada para el mes de enero del año entrante. Eso sí, te puedo decir que cuando salga al mercado todos nos vamos a quedar con cara de... ¡Wow! Ahí digo, ¿qué pasó? La pantalla flexible de Sony será muy pero muy diferente a todas las filtraciones vistas por estos rumbos. Porque últimamente ha habido muchas, muchísimas filtraciones de LG, Samsung y hasta de Huawei de pantallas flexibles y obviamente Sony quería sacar su patente de pantallas flexibles para no verse empacado por los gigantes o más bien aplastado, destruido, hecho caquita y oposita por los gigantes del mercado. Sony ha patentado un terminal con pantalla flexible, pero lo que lo hará diferente será su pantalla transparente. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Escuché bien? Sí amigo, escuchaste muy pero muy bien. Dicho dispositivo contará con pantalla trasera y delantera. Como puedes observar en el diagrama supone una pantalla doblandose y otra enrollándose. Lo que nos hace pensar que quizás no solamente se trate de información para un solo modelo. Sin duda, el hecho de que la pantalla sea transparente impresiona y mucho, ¿no crees? ¿Pero qué función podría tener eso? Cada una de las pantallas posiblemente cuente con tres modos, los cuales son sin transparencia, semi-transparente y totalmente transparente. Si una pantalla flexible impresiona, imagínate una pantalla transparente. ¿Eso puede ser posible? ¿Tú qué opinas? Déjamelo en la caja de comentarios. Y como ustedes saben, aquí en TecnoSprud nos encantan las filtraciones. Y por eso ya tenemos posibles características de lo que va a ser el nuevo Galaxy S10 Plus. O bueno, Galaxy S10 Plus, como ustedes lo quieran llamar. Plus, Plus. No sé, ¿cómo lo quieren llamar ustedes? Uno de los datos que más llama la atención es el tipo de notch con el que cuenta. Ya que se había mencionado antes que la compañía implementaría una especie de agujero en la pantalla, donde se alojaría la cámara frontal. Este modelo parece un tanto más grande. Pero es totalmente debido a que contará con una cámara frontal doble de unos 8 megapíxeles más 5 megapíxeles. Acerca de la cámara trasera, posiblemente tenga un sensor triple de 16 megapíxeles más 16 megapíxeles más 13 megapíxeles. Lo que nos da un gran total de 5 cámaras en todo el dispositivo. Por parte del procesador se rumora que este contará con Samsung Exynos 9 Octa, 6 GB de RAM, pantalla de 6.44 pulgadas, Super AMOLED, batería con carga rápida de 3.700 mAh y sensor de huellas dactilares incluido en la pantalla. El lanzamiento de este dispositivo está previsto para el mes de febrero en el Mobile World Congress. Porque en donde más podría ser más que en el Mobile World Congress. YouTube Rewind 2018 no es lo que esperaban los usuarios de la plataforma. Y sin conformidad la dejan ver a partir de comentarios en la plataforma del Pajarito Azul. Y los comentarios son como de No hay buena edición, no me gusta, no me agradó, la del año pasado era mejor, esta es una porquería, es un asco. Y muchos, muchos, muchos comentarios que ustedes a veces saben escribir aquí en la caja de comentarios. Pero no todos ustedes porque los demás de ustedes son amor, tenor y compasión. Pues bien, sigamos, prosigamos con lo que estamos hablando y no nos salgamos del tema ya. Y bueno, este video de YouTube de Rewind 2018 alcanzó la cantidad de 28 millones de reproducciones. Yo sé que es demasiado, pero no basta para YouTube que sea demasiado. Para él no es demasiado, son muy pocas vistas. Pero eso sí, la inconformidad también se ve en la plataforma, ya que tiene más o menos 1.200 millones de likes y también tiene la fea cantidad, mórbida cantidad, horrible cantidad, o como le quieras llamar, de 3 millones de dislikes. Como puedes ver, es un poco más de la mitad de la inconformidad que tiene la gente. Pero a mí me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios que yo te leo. ¿A ti qué te pareció el YouTube Rewind 2018? Hoy se inaugura la primer Mi Store en México. Sí, hoy sábado 8 de diciembre a las 11 horas se inaugura la primer Mi Store de México. La tienda se encuentra ubicada en el primer piso del centro comercial Toreo Parque Central. Esta tienda forma parte de un plan de expansión de Xiaomi en el mercado mexicano y en la región. En ella podrás encontrar una amplia gama de productos Xiaomi, incluidos sus teléfonos inteligentes como el Mi 8 y el Redmi Note 5, solamente por mencionar algunos. Una gran cantidad de gadgets, también la pulsera medidora MyBand 3, la aspiradora inteligente Xiaomi, televisiones delgadas y de gran tamaño, relojes, entre otros productos originales de Xiaomi. En total, la nueva tienda alberga más de 11 tipos diferentes de productos y se espera que en un futuro cercano, pero muy cercano, cuente con más. Y con dicha noticia, vámonos rápidamente a la recomendación de la semana. Y la recomendación de esta semana es que después, pero solamente después de ver este video, vayas rápidamente a romper el cochinito. Ve por el finiquito, ve por tu aguinaldo y también por la quincena y por todo lo que tengas que ir para que vayas a la nueva inauguración de la nueva tienda de Xiaomi aquí en México. No te la puedes perder. Y tú me vas a decir, ¿y por qué Mari no me la puedo perder? Pues bien... Yo te voy a contar... ¿De qué te ríes? Pues bien, amigo, como te decía, tú me vas a preguntar, ¿por qué Mari no me puedo perder la inauguración? Amigo, no te la puedes perder porque es la primer tienda oficial de Xiaomi aquí en México. Sí, lo escuchaste bien aquí en México. Así que ya vete a romper el cochinito. Porque por ahí un pajarito me contó... ¿Un pajarito tal vez? ¿Un pajarito shabuelar cuando acaban de nacer su carita de mover? Bueno, ya. Sigamos. Porque un pajarito por ahí me contó que todos mis fans, todos, seguramente se van a llevar un gran ahorro a su bolsillo. Así que ve rápidamente la tienda de Xiaomi después de ver Tecno Express. ¿Una vez dicho esto? Esto fue la recomendación de la semana. Y hemos llegado al final de este Tecno Express. Y con este hermoso árbol de Navidad que aquí la familia Tecnoca diseñó con mucho, mucho, pero mucho amor para ustedes, me despido. Yo soy Mari Ruiz. Y como siempre, ya sabes, te deseo como siempre lo mejor de todo, todo este mundo. Pero antes de que te vayas, usa el hashtag Tecno Express si quieres saludos para la próxima semana porque yo te voy a estar mandando muchos saludos y todo lo que me quieras decir en la caja de comentarios. Ahora, si bien ya hizo muy largo este video, mejor me despido. Ya sabes, yo soy Mari Ruiz, te deseo lo mejor de este mundo. Y ya sabes, nos vemos hasta el próximo Tecno Express. El lanzamiento de este dispositivo está previsto para el mes de febrero en el Mobile World Congress porque en donde más podría haberse... la pantalla de Flexi. Voy a publicar esta. A ver. ¿Por qué, Mari? Es que se habla de mis amigos. ¿Ya la quita, no? ¿Por qué, Mari? ¿Por qué? ¡Mari! Salud, amigos, feliz Navidad y próspero año nuevo. Pues no estamos todavía en Navidad. Amigo, nunca vamos a ver cuándo es el fin, cuándo va a llegar, tal vez me ya no amanecemos, quizás sí, no sabemos. ¿Por qué tanta chora? Yo solamente quiero saber por qué no sabe la estrellita. ¿Por qué Tecno no la puso? Ahí se ve mucho el arbolito. Amigos, déjenme en la caja de comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el árbol de Navidad de la familia TecnoCat? ¿Les gustó? ¿Es muy naco? ¿Es muy feo? Déjenme sus comentarios. ¡Aviéntenme sus comentarios que a mí me encantan! ¡Mari! Solamente les tengo que decir que, ¿de la neta barro? ¡No hay! Que ustedes van a decir, ¡Ay, Mari, qué amor tan pinche feo! ¡Pues bien, amigos! ¡No hay barro, amigos! ¡No hay barro! ¡Hay que economizar! El IVA, como dice Tecno, ¡El IVA no existe! ¡Sólo se reflejan los intereses! ¡Corte! Gracias por ver el video.